Oye No deja de su amor Hay veces niña Que sueño en ti Y vivo De una ilusión Y hay veces en que Solo cualquier cosa me preocupa Y ya no ves en mi Nada de amor Mas quiero encontrar Siempre en ti comprensión Señor Hazme digno de ella y de su amor Quiero que sepas Que soy muy feliz Solo con tenerte siempre junto a mi Y con el tiempo Muy pronto veras Que ella nunca Nunca de mi te irá Yo te quiero Oh, yo no soy nada Tengo defectos Y te pido perdón A veces creo que no No, no te merezco Y por tenerte Doy gracias a Dios Mas quiero encontrar Siempre en ti comprensión Señor Hazme digno de ella y de su amor Mas quiero encontrar Siempre en ti comprensión Señor Hazme digno de ella y de su amor Mas quiero encontrar Mas quiero encontrar Siempre en ti comprensión Señor Hazme digno de ella y de su amor Mas quiero encontrar Siempre en ti comprensión Señor